Descubrió que la vida es otra cosa. Y fue entonces cuando borró tu nombre y olvidó tus caricias y evaporó sus culpas. Y fue entonces que descolgó cortinas, se tatuó el cuero, enfrentó sus miedos, desempolgó su sonrisa. Y fue entonces cuando la encontraron en un charco de sangre. Sin manos que pudieran detenerte, sin pies que pudieran alcanzarte. Y por la mañana, las bocas desayunan, mirando hacia otro lado. Descubrió. No mires hacia otro lado.